¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Adobe, porque el día de hoy vamos a estar creando lo que sería una tienda de donas, pero fuera de lo normal. Y ustedes se preguntarán, Karol ¿Por qué fuera de lo normal? ¿Por qué no una tienda de donas normal? Pues resulta que vamos a construirla bajo el agua. ¡Chicos! Nuestra tienda de donas va a ser como una tienda para sirenas, para pescaditos, no sé, para personitas que respiren bajo el agua. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a construir aquí abajo chicos? Ya he puesto algunas pequeñas decoraciones, como son, miren aquí se alcanza a apreciar, un sofá, una mesita y otras cositas. Así que el día de hoy será bajo el agua nuestra tienda de donas, que por cierto también por acá tengo otras decoraciones, bueno unas cositas compradas, como son esta mesa, unas donas que voy a comprar más. Tengo dos sabores, así que voy a tener que comprar también el sabor de chocolate. También tenemos nuestra caja de registradora, pero nos hace falta colocarlo aquí abajo, porque aquí es donde lo vamos a construir. Lo tengo de este color, porque este color yo creo que se mira bastante chulo. Así que aquí ya tengo colocado estos muebles, pero me faltan más, así que vamos a empezar con esta edición. Para, ya que terminemos de editarla chicos, lo que vamos a hacer es hacer una fiesta para que puedan venir clientes a comprar pues sus donas. A ver, lo más que es algo difícil construir bajo el agua, así que me voy a sentar por aquí y voy a jalar esto y así. Esta área de aquí la vamos a tomar como cocina. Todo esto de aquí va a ser donde yo voy a cocinar, voy a preparar las donas y los clientes se van a poder sentar en todo este lugar. Así que, ¿saben qué me hace falta? En fiesta, en fiesta podemos encontrar unas paredes transparentes de cristal, así que la vamos a colocar por aquí. Yo creo que voy a poner este silloncito de aquí. Lo vamos a mover un momentito para acá para poderme sentar. ¡Listo! ¡Ah! Y no tener que estar flotando por ahí. Y ahora sí vamos a mover esto hacia atrás. ¡Mmm! Aquí hay un problema y es que no alcanza a llegar hasta la orilla, pero bueno, tampoco es que pueda pasar por ahí las personas. Que aunque quieran pasar, pues pueden pasar por aquí por arriba, ¿no? O no sé si comprarme otro de estos de chocolate. ¿Qué será más lindo? Yo creo que sí. Es que está algo caro. Creo que esa... me metí al de sirena. Creo que esa mesa está como en 300. Sí, está en 300 monedas del juego. Se mira algo raro de ahí, pero es lo de menos. Yo siento que así se mira mucho más bonita nuestra tienda. Así que vamos a colocar unas pequeñas donas. Donas. A ver. Donas por aquí. Aquí. Listo. Y también los sabores. Aunque se supone que las donas deberían de ir más al centro, creo yo. A ver, vamos a bajar todos estos muebles y ahorita los acomodamos bajo. ¡Uy! Qué bueno que ya se hizo de día. Así logro mirar mejor y ustedes también logran apreciar mucho mejor este lindo video. A ver, vamos a colocar el sabor este por aquí. Este por acá. La caja registrada ahora tiene que estar en el medio. Ahí. ¡Mira! Se mira todo perfecto. Y nos hace falta el de chocolate. Y listo. Ahí tenemos los tres sabores de donas. De glaseado. Así que... A ver. Esta es otra mesa. Es como esa mesa. Perfecto. Vamos a colocar varias así como esas de ahí. Pequeña silla, mesa. Ok. Esta mesa es diferente. Esta no es igual que esa. Así que esta la vamos a poner aquí en una esquina. Con unas pequeñas sillas de estas. Creo que solamente existen estas sillas. No hay sillas diferentes. El color de piso yo creo que también la vamos a cambiar. A ver. Va. Necesitamos girar esto. Creo que así. Ahí está. Perfecto. Y este también. Está bien. Está bien ahí. Está bien. Así que ahora sí. ¿Qué más podemos colocar? Cuna y cama de rosquilla. Oye. Esto yo no la había visto. A ver. Yo nunca he visto esta cama de rosquilla. ¡Uy! ¡Qué mona! Es para los papás y los bebés. Me encantan. Fíjense que no la había visto. Me quedo flotando ahí. A ver. Mesas. Uy. El horno, chicos. El horno. Y aparte del horno. No, 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 no. La fuente. A ver. La fuente. Vean esta fuente. Pero es que está en 500. Esta fuente está en 500. ¿La compro o no? Pues vamos a comprarla. Ni modo. Voy a quedar sin monedas del juego. Yo siento que es difícil conseguir estas monedas. Porque tienes que tener mucho tiempo en el juego para poder conseguirlas. Pero la vamos a tener. Vamos a comprarlo. Ni modo. Todo sea por esta bella decoración que se mire muy bonito. Silla redonda. Esa es una silla. A ver. La metemos por acá. Vamos a ver cómo se sienta por aquí. Está bonito. Está bonito. Nada más que siento como que me hacen falta unas... Unas... ¿Cómo se podría decir? Unas ventanas. A ver. ¿La lámpara se puede poner aquí arriba? No. Bueno. Yo creo que esta lámpara la vamos a poner acá para tener un poquito de luz. A ver. Espera. Que es muy difícil. En serio. Es difícil acomodar las cosas, eh. Bajo el mar. En... La cocina. Yo creo que en la cocina... Bueno. Voy a comprar otro de donas. Porque tenemos solamente uno. Me estoy quedando sin dinero, chicos. Me estoy quedando sin dinero. Pero es que esta decoración se tiene que mirar muy bonita. ¿Verdad? Ahora sí. Y es que me dan ganas de comprarme el horno. Pero es que el horno... El horno también me voy a quedar sin dinero. Está en 400. ¿Saben qué, chicos? Voy a terminar esta decoración. Y ahorita los veo en un minuto. Cuando ya esté toda lista y toda bella para mostrárselos. Y hacer una fiesta para que vengan clientes. Chicos, algo muy, muy importante que se me olvidó decirles es que si colocan este código les van a regalar 200 monedas del juego. Así que canjealo hoy mismo porque no sé qué tanto tiempo va a durar. Así que hazlo ya, ya de ya porque tal vez mañana no funcione. Bien, chicos. Ya he terminado de decorar lo que sería mi tienda de donas bajo el agua. Así que ahora se los voy a mostrar súper, súper rápido para poder hacer una fiesta. Y puedan venir personitas a comprar un poco de donas. Así que bueno, así es como lo he dejado. No le he puesto muchas, muchas cosas ya que obviamente el lugar, el espacio es muy pequeño. Pero sí me ha quedado como para varios clientes. Que por cierto se me olvidó cambiar el color de este sofá. Este sofá va a color rosa. Este no es tan poco. ¿Qué color viene siendo ese? No sé, la verdad vamos a dejarlo así. Bien, aquí he colocado una lámpara con una botellita de agua. Y unos sofás para que vengan y se sienten aquí a comer unas ricas donas. Y por acá he colocado también otro. Pero ese sería un lugar para dos personitas. El otro también es... No, el otro es para tres porque el sofá grande caben dos personas. Aquí es para dos personas. Aquí caben, a ver, tres personitas también. Y por aquí siempre sí dejé la fuente chicos. No la regrese así que... Es que la fuente se miró súper súper bella. Pero sí es algo cara. Y por aquí he colocado como un lugar para que los niños jueguen. Ya que ya ven que siempre en esas tiendas de donas, de hamburguesas y todo eso. Siempre hay un lugar para que los niños jueguen. Así que aquí he colocado unos monitos de peluche. Y por aquí he colocado esto de pelotas para que vengan a jugar. Y esta área de aquí vendría siendo la cocina. Aquí tenemos las donas. Que por cierto me hace falta algo muy importante. Permítanme. Porque voy a colocar una silla más tienda de rosquillas. Porque si un cliente viene a pedir una dona. No va a tener donde sentarse. Así que tenemos que poner esto aquí. A ver. Nos sentamos. Y lo voy a girar. El problema es que aquí todo, todo, todo flota aquí. Así está. Perfecto. Ahora sí, si ya vino un cliente a pedirme algo. Ya se sienta por aquí. De otra manera no iba a tener donde sentarse. Así que vamos a dejar de editar. Por aquí está el área donde amasamos. Con el rodillo este la masa para nuestras donas. Y para acá solamente una pequeña cocina. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir a hacer una fiesta. Para que puedan venir clientes. Esperemos si vengan. Porque si no nos vamos a quedar solas y tristes. Con nuestra tienda totalmente abandonada. Dar una fiesta. Vamos a ponerle tienda de donas. Y aquí bajo el mar. Súper ricas. Ahí está. Vamos a crear equipo. Y vamos a enviarle esta invitación a 43 personitas. Espere en su casa y salude a los invitados cuando lleguen. Vamos a ver si vienen invitados. Esperemos que sí. Por favor, vengan. Necesito que vengan a mi tienda de donas. Por acá miro que viene un chiquitín. Esperemos que sí venga a mi tienda de donas. Ahí está. Llegado nuestro primer cliente. Esperemos que sí le guste. Y si quiere comprarnos una donita. No lo sé. Está muy solo chicos. Que parece ser que nadie le ha aceptado venir a mi tienda de donas. Si no viene nadie. Vamos a tener que cambiar de servidor. Donde haya más personas. Y quieran venir a mi tienda de donas. Que por cierto. Este chico tiene un lag enorme. Tardó muchísimo en entrar. Así que vamos, vamos, vamos. Entra a disfrutar de una rica dona. Oh, ya llegaron más personitas. Vale, vale, perfecto. Entren a mi tienda de donas. Y disfruten de las ricas donas marinas. Muy deliciosas en todo Adopt Me. Mira que linda. Ha llegado nuestra primera clienta. Así que, ¿qué es lo que va a querer amiguita? Esperemos que hable español. O hablará igual en portugués como el otro chico. A ver. ¿Dónde están los demás? Los demás andan flotando. Ni siquiera se han dado cuenta que abajo es la cosa. Por eso les puse marinas. Porque son unas donas marinas. ¿Cuánto vale la dona? Perfecto. Habla español. Vamos a darle barato, barato. Dos. Dos moneditas del juego. Te va a costar una rica dona. Está súper barato, amiga. Así que no puedes perder esa oportunidad de comprar una rica dona. Le he dado dos bugs. Perfecto. Nos han pagado nuestra primera dona. Así que vamos a decirle, ok. Puedes tomarla. Gracias. Nuestra primera clienta, chicos. Ya se ha llevado su dona de fresa. Mírala, qué chula. Ahí anda flotando con su donita en su mano. ¡Oh, qué mona! A ver, vamos a sentarnos aquí con ella. ¡Ay, súper tierna esta baby! Perfecto. ¡Oh, ya llegó otra clienta y yo por acá flotando! ¡Hola, Luis! Luis Pá 74. Eh, vamos a decirle una dona. ¿Quieres una dona? ¿O qué es lo que se te ofrece? Porque están llegando más clientes, Luis Pá. Esperemos y si quiere una dona. Incluso... ¡Wow! Dice... ¡Ay, le encantó! ¿Cuánto cuesta la dona? ¡Perfecto! Son clientes que hablan español. Son clientes que hablan español. Eso es perfecto. Nos hemos cruzado con clientecitos que hablan español. ¡Qué genial! Dice... ¡Hola, Pá! ¡Oh! Y ahí andan... En familia. Vamos a ver si les gusta o no les gusta. A ver, un cheque de 20. Vamos, Luis Pá. ¿What? ¡Oh, Ronnie le ha pagado 50 bucks! ¡Oh, my God! Me acaban de pagar 50 monedas por un... Por una dona. Y Luis me ha pagado dos. ¡Perfecto! Dios, sí me están dando buen dinero, ¿eh? Vale, tomen sus donas. 50 por tu casa. Dice... ¡Oh, qué mona! Me dio 50 porque le ha cantado la decoración de mi tienda de donas. ¡Qué cool! Esto está yendo súper bien, chicos. A ver, vamos a decirle. ¡Muchas gracias, amiga! Me alegro mucho que les esté gustando. Es increíble. Dice... ¡Oh! ¡Qué linda! Es increíble. ¡Oh! ¡Qué bueno que les está encantando! Eso me alegra mucho. Así que, bueno. La siguiente ronda de donas va totalmente gratis, chicos. Gratis para todos. Así que ustedes pueden tomar donas si gustan. ¡Oh! Me alegro mucho que les esté gustando. Yo pensé que nadie iba a venir porque al inicio estaba muy... Muy solo. ¡Oh! Andan hablando sobre el huevo. Cierto. Ustedes me dijeron... Carola, ¿sabes cómo se abre el huevo de la mascota de Atopomi? Chicos, la verdad es que yo no sé cómo se abre ese huevo no investigado. Pero me imagino que se va a abrir ya que se quite esto de Pascua. Y me imagino que van a abrir la tienda de mascotas. Yo creo que para poder ir a adoptarla y comprarle alimento y otras cosas accesorios. Ya quiero tener una mascota. ¿Se imaginan que ande corriendo detrás de nosotros? O que le podamos comprar collares para traerlos amarraditos paseando por todo el juego. Uy, eso sería súper, súper guay. Pero bueno, aquí tengo a mis clientes. Dice... Por eso es increíble. Dice... ¡Ay, qué mona! ¡Me encanta! Qué bueno que se estén divirtiendo mis clientes. Por acá hay más clientes. Les ha gustado mucho mi tienda de donas. Así que espero y tú me digas en los comentarios qué puntuación le pones a mi tienda. Y si te gustaría venir. A mí me gustaría venir a una tienda así. No sé ustedes. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado mucho mucho este video. No olviden dejarme un like y suscribirse si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y obviamente es muy, muy importante activar la campanita. Para que YouTube les indique cada vez que yo subo un nuevo video. Así que nos vemos mañana con uno nuevo. Bye, bye. Chau. Chau.